¡Ey, ey, ey! ¡Familia, cómo están? Pues nosotros, disfrutando del fútbol, nos venimos al Olímpico Rafael Hernández Ochoa, ya que aquí en Cuatacualcos, hoy juegan los delfines. Pues, vamos a ver cómo se pone el ambiente, porque de verdad que es padrísimo ver a familias completas que vienen a disfrutar del ambiente del fútbol, sobre todo el fin de semana. Este equipo de Cuatacualcos, emblemático, este equipo ya estuvo en primera división A, así que, bueno, nos vamos a entrar a ver cómo se pone el ambiente. Y el fútbol también, pues no pueden faltar, no pueden faltar las bellezas, ¿verdad? Las bellezas que están por acá. ¿Cómo están, chavas? Muy bien. ¿Cómo están? Perfecto, perfecto. ¿Qué? ¿Pero no les voy echando porras? ¿Qué están aburridas o qué? ¿Qué? ¿Estás aburrido o qué? No, echándole porras a nuestro equipo, delfines. A ver cómo van. Vamos, Caleta. ¿No saben cómo? No, entre todas. ¿Cómo va el marcador? ¿Cómo va? ¿Cómo va el marcador, chavaca? 0-0. Vaya, una que sabe, una que sabe, vaya. 0-0, ¿ah? ¿En qué cuarto estamos? En el primer tiempo. ¡Ah, esa es fútbolera! En el primer tiempo. Tengo que me digan el cuarto de 323 o algo así. ¿No? ¿Cómo va a quedar? A ver, vamos acá, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo vamos? 2-0. O sea, va a quedar 2-0. No, vamos 2-0. Vamos 2-0. ¿Qué juego está viendo usted, o qué? 2-0 a Kelly y 0 nosotros. ¡Ah, cabrón! Sí, buena analogía, ¿eh? 2-0. Sí, 0. 0-0 de 1000, 0 de Tabasco. ¡Sordene! Tabasco de mero Cuba. ¡Ah, de Cuba! Le gusta el mojito, el mojito. ¡Ah, chica! Te digo, lo que se muestra uno. Algo, algo que pasa al medio tiempo. Yo no sé por qué todo el mundo sale despavorido. ¡Vamos a la firma! Exactamente. Justo eso, ¿verdad? Todo el mundo sale al medio tiempo despavorido. ¡Súbe, bebé! Se hacen largas filas. Vean, vamos a checar. Miren. Vean, vean la fila, ¿eh? Vean la fila. Ahí viene la flota. Vamos a checar cuántos. Vamos a ver cuántos güeyes se vienen acá. ¿Qué onda? ¿No vas a pasar a firmar? ¿No? Ah. ¿No vas a pasar a firmar? Todavía no, todavía no. ¿Todavía no? Ah, bueno. Todavía no hay en el tanque. ¿Van a pasar a firmar o qué? ¿Qué onda? ¿Van a pasar a firmar o qué? Sí. Pásenle, pásenle. Todavía hay lugar. Todavía hay lugar. Pásenle. Nada más abusados porque se armó un trenecito allá adentro. Abusados, ¿eh? Abusados. Sí, pues luego. Luego le echa la culpa a uno. Ay, 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 ay. Ve uno nada más. Ese logotipo y le da a ser, viene. ¿Qué? ¡Ahhh! Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya no hay chela. Se acabaron. ¿Cómo? Sí, se acabaron. Oh, está mal. De haber sabido que tengo un six cow. Dale, yo que venía, me digo. Es chela, es chela. A mí que sí, güey. Está disfrazada. Está disfrazada. Tiene color de cerveza. Te digo. Luego hay cada gente que se idea sus cositas para meter el trago, ¿eh? Digo. Y aquí está la porra oficial. ¿Cómo están, chavos? Me mandaron a checar qué es lo que están tomando. Me mandaron a checar qué es lo que están tomando. ¿Qué es? A ver, tío. Naranja de Martínez de la Torre. Agua de naranja. No, no es culé, no es culé. Él es culé. Él es culé. A ver, a huevo. Yo, yo sabía. ¿Y no me decimos, eh? Yo sabía que había culés, ¿a qué? Oigan, y ese... Es de naranja natural. Oigan, y ese... Es agua, es agua si le da poder El agua, el agua le da poder Un saludo que escriben mis páginas oficiales Y aficionados del grupo, un saludo a toda la afición ¡Vamos y apoyen! 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 Pues aquí maratoneando familia peludos y la piña así terminó un día se perdió el clásico tapatío, perdieron las chivas contra el Atlas pero contentos porque ganaron los delfines, así terminamos el día de reportajes y mucha chamba en la próxima historia nos vemos peluz y lampiñas seguimos maratoneando con acércate al achío, acércate a rocío adiós peludos y lampiñas